En estos momentos, la solidaridad de todo el país es lo que vale. Uno de los departamentos que está siendo fuertemente golpeado por estos desbordes del río es Pando. Por ello, la policía desde Santa Cruz recolecta alimentos para enviar a las personas más afectadas. El Comando Departamental de la Policía, en conjunto con los directores departamentales, comandantes de estaciones policiales integrales de unidades operativas y toda la guarnición policial, empiezan a realizar el acopio de alimentos secos, aguas embotelladas y bituallas como ayuda solidaria en la campaña Unidos por Pando. Nosotros como Comando Departamental apelamos a la buena voluntad del pueblo cruceño. A quienes deseen, vamos a generar en el Comando Departamental un centro de acopio, pero también lo pueden hacer en las estaciones policiales integrales y en las direcciones departamentales, donde les quede más cerca y más cómodo, que de allá va a ser trasladado todo esto hasta el Comando Departamental y desde acá vamos a coordinar el envío el día sábado a nuestros hermanos de Pando que necesitan de la solidaridad del pueblo boliviano y en especial del pueblo cruceño que siempre se ha caracterizado por aquello. Y el Comando Departamental de la Policía Boliviana no quiere quedar indiferente ante esta desgracia que están pasando nuestros compatriotas en el departamento de Pando. La ayuda militaria será recolectada en oficinas de relaciones públicas del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, ubicado en la Avenida Cristóbal de Mendoza, Segundo Anillo y Avenida Radial 26. Estamos colectando todo tipo de enseres, estamos hablando de vituarias, estamos hablando de alimento no perecedero, todo aquello que pueda servir para paliar un poco las necesidades que tienen en ese departamento. Entendamos que las aguas han afectado prácticamente todo, las pertenencias, todo lo que se refiere a alimentación, productos que ellos hayan podido tener en sus hogares y las necesidades grandes.